Amigos de María Vicente de San Juan, Padre Pancho, Padre Francisco Escobar, nuevamente con ustedes aquí transmitiendo desde las oficinas del Obispado en San Juan de los Lagos. Deseándoles a todos ustedes unas felices fiestas navideñas y de nuevo año, que nos puedan renovar, así como el acontecimiento gadalupano, fue el acontecimiento redentor que nos levantara de la muerte y nos aladara hacia la luz y la vida. Quiero concluir este ciclo en que hemos hablado del acontecimiento gadalupano, presentando a San Juan Diego como modelo de evangelizador. Ciertamente, cuando Lorenzo Botturini en el siglo XVIII quiso promover la canonización de San Juan Diego y por su estancia ilegal en México y otros problemas, se perdió toda aquella documentación. Bueno, habría pasado de ser un indio piadoso que vio a la Virgen, pero ahora con todos los estudios culturales, etnográficos que se han podido hacer y todos los vestigios históricos, sí podemos reconocer que dentro de la creatividad que tuvieron los misioneros para crear tantas funciones laicales, pues estuvo un ministerio de San Juan Diego, ministerio múltiple. Bien, quiero resaltar algunos rasgos de este San Juan Diego como evangelizador, el que sirve de puente entre las antiguas creencias de todo el mundo indígena al cual él perteneció y en la propuesta cristiana en la cual encontraba su verdadera realización. Bien, primero, San Juan Diego es un evangelizado, recibió el evangelio, tuvo que sufrir ese salir de su cultura, aquel mundo que se derrumbaba, pero creer en ese Dios que le anunciaban los españoles. Ama la iglesia, busca los sacramentos, va a la catequesis, pero desde aquel cerro donde tal parece estar en el lugar de los dioses, es llamado, como los profetas dos veces, Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Y aunque, después de su primer fracaso, le dice a la Virgen, manda otro, mucho te ruego, señora mía, mi reina, mi virgencita, que ojalá alguno de los ilustres nobles, que sea conocido, respetado, honrado, a él le concedas que se haga cargo de tu venerable aliento, de tu preciosa palabra, que sea creído. Pero, ¿qué le contesta a la Virgen? No son pocos mis mensajeros a quienes podría confiar que ejecutara mi voluntad, mas es indispensable que tú seas quien negocie y quien gestione. Y entonces, es llamado y ahora es enviado, no va por iniciativa propia, no va a hacer una propia obra, ha sido voluntad de la Virgen, que toma el lugar de los últimos, que los hace protagonistas, que no sigue la política evangelizadora de Tlatelolco al estilo colonial, donde hay una iglesia madre poderosa, que de alguna manera favorece a los demás, sino desde el lugar de los pobres, como yo he buscado Vasco de Quiroga en Michoacán, desde aquí, como las primeras comunidades, está buscando estar con ellos, a ser los evangelizadores y que desde aquí pueda hacerse esa evangelización popular. Bien, es un misionero, dice, se pone en marcha, afronta las distintas circunstancias que supusieron y sigue adelante. Es un tonama, es decir, portador de la divinidad. Los que tenían el privilegio de portar uno de sus ídolos y que eran tan bien vistos, ahora ella lleva nada menos que a la madre del verdadero Dios y por lo tanto del verdadero Dios. Bien, actúa en comunión, no actúa solo. Comunión con Dios, está abierto, dócil a su palabra, contemplativo, huele a rosas, está ahí tanto tiempo. Comunión con la iglesia, sabe que es miembro de la iglesia, va a la catequesis, recibe los sacramentos, acude al obispo, María respeta la organización, no obra por su cuenta, ha de ser el obispo al que, fuera de sus planes de evangelización, tiene que crear un centro, a pesar del sincretismo que se podía crear, donde habían adorado los antiguos a la madre de los dioses. Pues bien, va con el obispo. Sensible al sufrimiento de su pueblo, él lo conoce, él lo ha sufrido. Y entonces, sabe que María viene como madre compasiva, con ojos tiernos, a dar misericordia, a poder escuchar los gritos y los lamentos de todos. Y él, si hace su portavoz, en aquellos 17 años que después serviría en la ermita, va a ser precisamente la tónica que pueda llevar adelante, él poder seguir mostrando la misericordia del Dios compasivo, para poderla manifestar precisamente a los demás. No trae un fatalismo resignado, sino explota esa creatividad para decir, si tenemos nosotros un futuro, el que nosotros podamos hacer, el que nos ha venido a traer el quinto sol, traído por Santa María de Guadalupe, la niña, la señora. Y así, puede custodiar ese tesoro, ese mensaje, que pictórico, que la Virgen ha podido dejarnos a todos nosotros. Bien, mis amigos, el pase de un año a otro, siempre nos habla de algo que muere y algo que renace. Que tantas cosas que no quisiéramos que estuvieran, de veras murieran, y que en Santa María de Guadalupe adquiramos esa confianza para un renacimiento nuevo, año nuevo, vida nueva. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!